Por tus besitos Por tu paciencia Porque te amo Sobran razones para mimar a mamá Busca en tu Nico, de cualquier tamaño y sabor, las tapas premiadas con guaranicos Por valores de 500 hasta 100.000 guaranicos Y canjealos por un regalo para mamá en su día En estas tiendas, regalale lo mejor con Nico ¿Qué hacen? Contando todas las razones por las que te queremos, ¿verdad? Regalale a la que más querés con Nico Hay más de mil millones de guaranicos para mamá Nico, la que todos queremos